Desahogándome, poniéndole calma a tanto terremoto Contando cosas que no salen en el Instagram ni en los captions de las fotos Y desde muy chiquito me siento chiquito comparado con el resto Asustado porque lo mío al lado de los demás casi siempre era lo opuesto Que las cosas grandes solamente le pasaban a la gente grande Y que soy una hormiguita tratando de llegar a dar pasos de elefante Pero lo importante siempre es seguir adelante y nunca quitarse los guantes Porque valiente es el que se tira de frente cuando sus armas no son suficientes Siempre seguir adelante, nunca quitarse los guantes Porque valiente es el que se tira de frente cuando sus armas no son suficientes Que no son suficientes La tribu ¡Gracias!